A partir de una necesidad de la ciudadanía surgieron los llamados ruleteros o dieceros. Se trata de taxistas que dan el servicio colectivo. Del primer cuadro de la ciudad te llevan a tu destino, pero el servicio es al lado de más pasajeros que viajan al mismo lugar. Es en el primer cuadro de la ciudad en donde se les ve trabajar. A decir de algunos ciudadanos, estos cubren parte de las deficiencias del transporte. Es una hora, dos horas y uno llega tarde al trabajo, donde vaya a salir. ¿Ha usado usted los taxis, los dieceros, qué les dicen? A veces sí, pero pues porque no hay camión. Porque sí, porque sí hace falta la verdad los taxis. Pues sí están prohibidos, pero le están dando un mejor servicio a la comunidad. Desgraciadamente los camiones son pésimos el servicio que te dan. Puedes durar media hora esperando. Lo mismo, pues son las necesidades de la comunidad. Ahorita en esta época hace un calorón y te puedes estar aquí 30, 40 minutos esperando una ruta de camión y no llegan. Entonces son unas por otras, para nosotros, ¿no? Como usuarios, vaya. Algunos conductores suelen detenerse en línea roja, suben el pasaje en la parada de camiones o en ocasiones tapan las rampas para discapacitados. Aún cuando está prohibido, la gente ve como algo positivo la presencia de los taxis colectivos. Algunos traen calcas que los identifican. Uno de los conductores dice que brindan el servicio, porque la gente lo necesita y así lo solicitan. Sí, la gente es la que solicita el servicio y pues nosotros estamos para ayudar a la gente, a llevar a su destino a un costo barato, económico. ¿Qué es lo que le dice la ciudadanía? Pues que no nos quitemos, que sigamos dando el servicio porque ellos lo ocupan y necesitan para ponerse más rápido y a tiempo para llegar a su trabajo, a sus hogares. Con imágenes de Miguel Santoyo, Clara Aragón, Meganoticias.